Se va a generar una descapitalización e incrementos en sus costos. Y aún así, por otra parte, tendremos que buscar estrategias e incentivos a la comercialización de generar que esto ya no sea una problemática. Estamos buscando una resolución. Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno federal para que reconcilie suspender la prohibición de la compensación universal por el impacto negativo que tendrá esta medida del sector primario y terciario.